Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado por el Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado Adrián Rubalcaba, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, soy del PRI. Eres PRIista, ¿verdad? Sí, del PRI, soy el presidente de la Comunicación. Entonces yo estaba bien y Rubén me empezó a corregir. Y salió peor. Y salió peor tantito. No, soy el presidente de la Comunicación. Sí, tú fuiste jefe delegacional en Coajimalpa y fuiste precisamente por el PRI y Partido Verde. Es correcto y es donde se va a dictaminar lo que estabas comentando precisamente en este momento de la propuesta que hace Acción Nacional el día de ayer ante el Pleno de la desaparición del INVEA y redotar de las facultades que anteriormente tenían los jefes delegacionales de verificación y regresarle también la verificación a la Secretaría de CEMOVI para que puedan ellos hacer las actividades con relación al transporte público. Muchos dicen que esta dependencia del INVEA no ha tenido el resultado que debería haber tenido, o sea, eliminar la corrupción, la opacidad y se ha prestado a muchísimos malos manejos. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como fracción parlamentaria y la tuya en lo personal? Nosotros como fracción parlamentaria vamos a apoyar la iniciativa de Acción Nacional. De hecho, el día de ayer me manifesté yo en pro de la iniciativa misma que no podía presentar yo al ser el presidente de la Comisión Dictaminadora. Y entonces el que lo haya propuesto Acción Nacional pues prácticamente fija una postura importante en la asamblea legislativa porque ahora estará o en el PRD o en Morena determinar si se mantiene la existencia del INVEA o no. Lo que te puedo decir es que el costo para la ciudadanía de que permanezca esta dependencia viva es de 300 millones de pesos anuales, lo que genera un gasto importante. Y por otro lado, hay que recordar que la creación del INVEA iba precisamente a contribuir en el combate a la corrupción y en la percepción ciudadana pues lo único que se ha provocado es que los muerde la delegación y los muerde el INVEA. Y esto pues genera una percepción pues incómoda para la ciudadanía. Y por otro lado, como tú bien sabes, hay algunas facultades que tienen los delegados o los jefes delegacionales para verificar y el INVEA tiene en otros rubros estas mismas facultades. Te voy a poner un ejemplo. El INVEA puede verificar en materia de uso de suelo y la delegación es verificar en materia de obra. ¿Qué pasa cuando se exceden en un piso un edificio? Pues puede entrar la delegación por materia de obra, pero por el otro lado también puede verificar el INVEA en materia de uso de suelo. Y a veces tenemos dos resoluciones distintas sobre un mismo asunto y lo que lleva a generarle a la ciudadanía pues un conflicto jurídico importante que termina resolviéndose en un amparo en favor del particular. Y en la mayoría de los casos no ven precisamente por el bien social o el bien de la comunidad sino que ven por el bien de sus intereses. Es decir, llegan a hacer una clausura por cualquier motivo con la finalidad de obtener una prebenda, ¿no? Pues mira, desgraciadamente es un tema que se ha tratado de combatir. Inclusive se ha tratado de impulsar nuevas leyes anticorrupción en el ánimo de poder evitar esta situación. Se han abierto las capacidades de la ciudadanía para poder denunciar actos de corrupción. Desgraciadamente en el tema de percepción, hoy la ciudadanía piensa que hoy hay dos dependencias las cuales sancionan a los particulares y que muchas veces, como tú bien dices, ya sea la delegación o otra dependencia, les piden dádivas y esto provoca que la ciudadanía, lejos de sentirse protegidos por las autoridades, se sientan agraviados. No nos vaya a suceder como en Acapulco, Guerrero, ¿no? Que te acuerdas que los comerciantes ahí le piden a la autoridad que no le cobre impuestos porque pagan derecho de piso. ¿No podrá suceder lo mismo aquí, no? Que los comerciantes pidan que ya no les cobren impuestos porque se están dando dádivas. No, y además hay un tema bien delicado. Mira, la autoridad delegacional siempre es la primera autoridad con la que tiene contacto el ciudadano. Entonces, ¿qué sucede? Si requieren un operativo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, de taxis pirata, un operativo de taxis pirata a quien le reclaman es al jefe delegacional. Sin embargo, quien tiene la facultad de hacer los operativos es el INVEA, pero por otro lado, quien regula el transporte público es el MOVI. Entonces, en esa dinámica de ventarse la pelota unos con otros, pues no damos resultados. Por otro lado, le piden a la delegación que verifique, por ejemplo, en Benito Juárez, que verifiquen construcciones que tienen uso de suelo para construir edificios en donde ya no hay servicios, y a quien le reclaman es al jefe delegacional por otorgar los permisos y la gente desconoce que el único que puede sancionar en materia de uso de suelo es el INVEA. Entonces, yo creo que hay que regresarle las facultades a los delegados para que se hagan responsables en su totalidad de lo que sucede en su territorio y entonces sí podamos evaluar el bueno o mal gobierno de cada jefe delegacional. No puede ser que las facultades de los servidores públicos que atienden de manera directa a la población estén en manos de una institución que la ciudadanía ni siquiera conoce quién es su titular. Bueno, muchas veces cuando se sobre-regula, se dan ese tipo de cosas, ¿no? Ya la estamos viviendo en esta ciudad de México. Adrián Robalcaba, me preguntan, y aclárame tú si es así, ¿están haciendo una propuesta de iniciativa para la castración química? Mira, la propuesta entiendo que la hizo el Verde Ecologista. Desconocería en concreto en qué sentido viene la propuesta porque no sé, le ha pasado a mi grupo parlamentario. Sin embargo, bueno, pues habrá que hacer este análisis cómo es la propuesta del Verde Ecologista y analizar cuál sería la postura del grupo parlamentario del PRI. Mira, me dicen que esta propuesta ya se había hecho, creo que en 2006, y la Suprema Corte de Justicia la desechó por violatoria de los derechos humanos, ¿no? Yo creo en lo personal que por mucho delito o el más grave delito que haya cometido cualquier persona, no justifica para que se le castre o que se le mutile, ¿no? Que pague pena la más fuerte que se pueda, pero imagínate que le corten una oreja o le corten ahí donde te conté, está difícil, ¿no? Mira, desgraciadamente, a veces hay propuestas que van en un sentido muy radical. Yo soy un personaje que, pues, prácticamente me enfoco al respeto al derecho y creo que inclusive los propios delincuentes tienen ciertos derechos. Habrá que incrementar las penas, sí, pero bueno, siempre respetando los derechos humanos, porque si no, estaríamos cayendo en la época medieval en donde, pues, las sanciones eran, pues, como las que tú mencionas y que van en contra completamente de todo estado de derecho. Sí, estaríamos cometiendo una injusticia o simplemente combatiendo la legalidad o la ilegalidad con una otra cosa ilegal, ¿no? Más bien creo que sería una barbarie, ¿no?, que estuviéramos promoviendo y más en una sociedad que vive hoy, desgraciadamente, hundida en la violencia. Sería increíble que ahora la autoridad promoviera una postura de violencia en torno a alguna legislación para terminar con cierto tipo de violencia. Creo que no es la ruta, sin embargo, pues, habrá que analizar las propuestas, escuchar a todas las partes y entonces ya fijar una postura. Y máxime que ya la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado al respecto, ¿no? Lo que uno se pregunta, ¿cómo es que vuelven a entrar este tipo de iniciativas que ya habían sido rechazadas? Si me lo permites, Adrián Rubalcaba Suárez, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tienes en la agenda y darle seguimiento precisamente a esto del INVEA. Me encanta la idea y te adelanto de una vez. Vamos a hacer una comisión unida a presupuesto y administración pública para supervisar el ejercicio de los jefes delegacionales que estaremos anunciando el próximo martes. Bien, pues vamos a estar al pendiente y darle seguimiento. Muchísimas gracias, licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Lo dije bien? Correctamente. Muy bien, señor. Te agradezco infinitamente tu fineza de aclararnos los puntos que se trabajan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al contrario, estaré ahí en la mesa de trabajo con ustedes con todo gusto y muchas gracias a los dos por invitarme a su programa.